Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, muy bien en el canal, en este caso vamos con vídeo de Bonnie, vamos con vídeo de una de mis niñas, uno de mis decks favoritos, básicamente es cuando quiero jugar en serio, es este deck lo que sale siempre, una y otra y otra vez, considero que tengo bastante buen nivel de Bonnie, la he jugado a niveles bastante enfermizos durante mucho tiempo ya, desde que salió básicamente, es mi main deck, es lo que juego cuando juego ranked, cuando estoy jugando yo solo de chill, cuando lo que sea, estoy jugando Bonnie, y la he jugado contra jugadores muy muy buenos, como por ejemplo Izzy, Paul, etc, etc, que cuando van a practicar el matchup de Bonnie les ayudo bastante a practicarlo yo en ese sentido, y queráis que no, el jugar con jugadores que te apalizan cada vez, pues acabas aprendiendo a base de palos. Ya digo, ahora mismo, en 0-9, Bonnie está en un muy buen spot, os voy a enseñar la lista a la que yo he llegado ahora mismo, estamos a principio de set, aún estoy testeando ideas, aún estoy probando cosas, que quiero dejar claro que esto no es la lista definitiva que voy a jugar todo P9, porque como sabéis hay que adaptarse, y Bonnie tiene la suerte que es un líder que se puede adaptar bastante sencillo al meta, puede tener cambios muy fáciles para mejorar ciertos matchups u otros, así que eso tendré que ir viéndolo, tendré que ir ajustándoselo, esto es una lista inicial con la que voy a seguir trabajando, y obviamente si me queréis dar feedback de manera respetuosa y positiva, os lo agradezco. Luego lo que decía Bonnie, ahora mismo en el método P9, al menos lo que se ve, lo veo, bueno la veo, perdón, muy 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 bien, o sea, repasemos, contra Doffy vas bien, contra Pluffy vas bien, contra Shanks es un 50-50, contra Black Yellow vas bien, tu problema es Kurohige, pero hemos encontrado al menos, y hemos estado probando yo y algún otro colega que juega Bonnie, la Tech del Zoro Secret, el Zoro de 9, que contra Kurohige te facilita mucho el poder jugar, te facilita mucho el que no sea algo tan tan malo, para mí sigue siendo un matchup negativo, sigue siendo un matchup en el que deberías, a no ser que seas mejor jugador que el otro, quiero decir, en condiciones de, vamos a poner dos jugadores del mismo nivel, jugando la baraja bien, etcétera, etcétera, Tech debería ganar más veces que la Bonnie, pero el añadir el Zoro hace que a lo mejor pase de un 70-30 a un 60-40 o algo así, y si tu único matchup malo es un 60-40 de todo lo que hay arriba, te lo firmo encantado, o sea, Bonnie está en un, realmente lo digo, igual que cuando la veo mal lo digo, creo que ahora mismo está en un buen spot, no me parece el mejor deck del juego, ni muchísimo menos, pero está en un spot bastante bastante bueno, es un deck con el que puedes competir sin ningún tipo de problema, así que nada, vamos a ir ya a mirar la lista, luego vamos a buscar como siempre una partidita, etcétera, etcétera, no sin antes agradecer como en todos los vídeos de este tipo a los miembros del canal, Patreon, etcétera, 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 muchísimas gracias a todos por el apoyo, no me voy a enrollar más, vamos ya con esa lista y volvemos ahora. Y bueno, ya estamos por aquí con la listita de Bonnie de 0-9, como veis ya pone aquí mono porque utilizamos solo un buscador, utilizamos solo a Bonnie, en esta lista hemos quitado a la Baby Five y hemos quitado los counters 2000 del propio arquetipo de Don Quixote Pirates, ¿por qué? porque metemos counters 2000 mucho mejores como son el Izo, lo que pasa es que no son buscables, y estabilizamos mucho más la baraja, son cosas que aún me he testeado, a mí me encantaba el tema del doble buscador, aquellos que me lleváis conociendo un tiempo y seguís el canal sabéis que me flipa el concepto del doble buscador en un mazo como el de Bonnie, pero realmente en 0-9 creo que hay que meter tanta cosa que no entra bien en esa doble búsqueda, porque cuando tenías que usar el Rossi de 8 sí que era muchísimo más útil el tener ese buscador también de Baby Five, pero ahora ese puesto lo ha ocupado un poco el Shanks, y no sé yo hasta qué punto, hay que seguir testeando, ya es lo que dije en la intro, aún estamos empezando, aún estoy empezando a darle caña, así que muy poquito a poco iré toqueteando la lista seguro y probando cosas nuevas, ideas, etcétera, etcétera, y vamos a hablar un poquito de la lista, obviamente nuestro líder, el que para mí es el mejor líder verde y lo va a seguir siendo durante bastante tiempo, llegó el Ribboni, 5.000 de poder, 5 vidas, cuando el rival ataca podemos pagar un don y a cambio le resteamos o al líder o a un personaje, habilidad absurdamente rota, de las mejores del juego y es lo que permite que este deck básicamente funcione. Luego una carta que muchos lo detestan y no precisamente por nada de ella, sino por su precio, que esta es la carta que encarece a niveles extremos todo el deck, que es Cavendish, porque siendo sinceros, si estos toros te pueden costar ahora mismo algo de dinero, pero serán 30 pavos o algo así, Shanks también a algo, pero no mucho, a lo mejor todo este deck por 50, 60, 60 más bien creo, 60 y algo, puedes llegar a montártelo, el problema es que Cavendish multiplica eso por 2, ahí está el problema principal. Cavendish es una carta cara, pero es que es obligatorio en el deck, es demasiado bueno, un 5 o 6 mil con counter, que cuando lo juegas o cuando atacas con él, si tu líder es supernova, te devuelve 2 dones de los que tengas resteados como activos. Simplemente es absurdo para el tema de poder utilizar la habilidad de Bonnie de manera eficiente. Counter 2000 de Apu, del arquetipo de supernova, que al entrar restea costes 2 o menos, para quitarte blockers pequeñitos que empieza a ver alguno que otro y puede darte alguna partida y darte alguna utilidad, en general es un counter 2000, pero bueno, tiene algo de utilidad. Siguiendo con counter 2000 tenemos a Izo, 3-3 mil, on play, resteas hasta un coste 4 del rival, está bastante bien, te puede permitir saltarte algunos blockers e ir a por partida o ir a tradear mesa, counter 2000 genérico, bueno, bonito y entra muy muy bien en este deck. Obviamente lo vas a usar más que a una viola de counter 2000 del arquetipo de Unkishote Pirates, pero tiene el problema de eso de que no es buscable. También hemos añadido un poco de generación de robo en el deck, lo cual me gusta, y estoy bastante bastante contento con el resultado en ese sentido. Obviamente en OP10 este spot pasa a ser de Tashigi, pero bueno, eso ya es adelantarnos a futuro. Y voy a saltarme un poco el orden de las cartas, pero por terminar con los counters 2000, tenemos el otro APU, que en total veis que llevamos 10 counters 2000, yo cuento realmente más porque está el evento de cero, pero de counters 2000 naturales son 10. Y tenemos este APU, sobre todo por si cuadra y te encuentras a alguien que aún está jugando Nami o que está jugando cualquier tipo de cosa, este APU va bastante 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 bien en esos matchups, y es un counter 2000 sin más. Puedes llevar 4, que estos son más fáciles de conseguir, 4 y 2, tampoco llegaría a pasar nada. Yo llevo 3 y 3, pero bueno, ahí ya es la configuración a gusto del personal. Luego otra de las cartas nuevas, que me ha sorprendido muy gratamente, es este Killer. Se había estado popularizando el Capone, a mí no me acababa de gustar del todo, era meter más ladrillo, es cierto que cuando entraba, entraba muy bien, y como no me sentía nada cómodo con el Capone, ya hace bastante tiempo probé el Killer, y me sentí mucho más a gusto con el Killer que con el Capone. Le daba la opción de tener un motor de robo extra, de jugar el deck de otra forma, y es un target más para el Keith, que le da mucha consistencia a que no hagas el Keith giro, le doy don y no haga nada, sino que tengas una utilidad real y le da mucho mucho valor al Keith. En el matchup contra Doffy es muy muy bueno. Es cierto que te lo pueden bouncear, pero claro, ya les estás baiteando que te gaste el bounce aquí, entonces ya no te está quitando cosas mucho más molestas que no te podría llegar a quitar, y te da un apoyo muy muy grande para el Keith. Sobre todo si consigues hacerle bien todo el control que implica, y consigues plantar un par de blockers junto con el Keith, ya se le complica mucho al Doffy poder pasarte por esta muralla, y hablando obviamente tenemos al Keith, coste 8-8000, don por uno en el turno del rival solo puede pegarle, si este bicho está rasteado solo le puede pegar a Eustace Capitain Keith, por lo cual nada de anti-blockers, nada de perfume, da igual, le tienen que pegar a Keith, es la muralla definitiva. Y active main una vez por turno puede rastear a este bicho, y puedes jugar un personaje de coste 3 o menos, que es donde entra Killer muy muy bien, y el otro que entra obviamente es el Rosinante, que es un 2, coste 2-1000 de poder counter-1000, blocker, que si uno de tus personajes resteados fuera a ser KO, puedes en su lugar trasear a este bicho. Entonces te protege también al Keith de los efectos de KO directo de cartitas, y ya no solo al Keith, sino muchas veces al Cavendish. Porque tú una cosa que sueles buscar, que si lo consigues en Bonnie, es prácticamente partida casi siempre, es tener a Cavendish detrás de Keith protegido. Pero es que encima si Cavendish se está pudiendo pegar para regenerarte dones, detrás de Keith protegido, y con un Rosy que evite que los efectos se lo vuelen, ya es... o tiene un Kaido para traseártelo, o tiene alguna cosa extraña, o la partida está muy 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 de cara para ti. Porque luego lo vas a acompañar de Doffis, en la gran mayoría de casos, y ahí ya se acabó. O sea, si Cavendish está regenerándote dones, Keith protegiendo, y empiezan a caer Doffis, no, no hay juego. Es que es imposible. Bonnie gana siempre. Problema, Keith... Y, bueno, no es un problema, es una duda, más bien. Estoy testeando aún valores. ¿Por qué? Porque tenemos Bonnie buscadora. Entonces, de Bonnie buscadora, en muchos matchups, solemos ir a por este Keith. Con dos unidades no me ha ido mal. Lo suelo encontrar bastante bien cuando lo necesito. Pero sí que es cierto que ha habido alguna partida en la que se me ha atragantado un poco. Estoy pensando en subirla a una tercera copia. Cuatro me parece fumar en rama. O sea, cuatro de Keith, teniendo cuatro buscadores, me parece fumar en rama. Pero una tercera copia, bajándome, por ejemplo, Hody también a tres, o haciendo alguna que otra adaptación, lo podría ver viable. Lo podría ver bastante, bastante viable. Es la duda principal que tengo, y lo que más estoy testeando ahora es si esto tiene que ir a dos o a tres. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Luego tenemos a Hody, que en este caso lo mantengo a cuatro copias. He estado discutiendo con algún otro jugador de Bonnie, me dicen que es que quitarse el playset de Hody puede llegar a doler mucho, porque es una carta que sí que quieres ver. Pero cuatro, bajarlo a tres, tampoco me parece una exageración. No sé, ahí tengo aún que probar cómo me siento más a gusto. Podéis dejarme también, si jugáis vosotros Bonnie, qué os parece mejor en los comentarios. Esto es un 7-8000 con Rash, que restea dos bichos o dones del rival. Con lo cual, esto, por ejemplo, contra Pluffy, que se deja dos dones para los eventos de uno, es como, venga, vas a dejarte dones a tu casa. Y te da una potencia de fuego muy muy grande para cerrar partidas, meter unos atracos. Hay muchas partidas que deberías perder, pero que las robas por Hody. Porque Hody es un auténtico monstruo sin ningún tipo de sentido. Y el combo entre las partidas que robas por Hody, lo que te salva la vida a Bonnie, es lo que hace viable a verde ahora mismo. Porque si no, no habría manera de jugar este color. Así de claro lo digo. Luego llevamos un par de zoros. Esta es una Tej, que hemos estado probando, no solo yo. Y es muy 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 buena, y te mejora muchísimo, muchísimo, el win rate contra el señor Barbanegra. Bonnie, como dije en la intro, es un deck ahora mismo, yo creo que está en un spot muy bueno. Contra Dofibien, contra Pluffybien, contra Shanks 50-50, pero contra Barbanegra, vas mal. Bueno, y contra Black Yellow vas muy bien, eso siempre fuiste. Pero contra Barbanegra, vas mal. No creo que vayas tan tan mal, como ibas contra Luchi, por ejemplo, pero sí que que te quiten el onplay de Dofie, aunque siga siendo meter un 10.000 en campo. Que te quiten el onplay de Hody, aunque sigue siendo un 7-8.000 que entra pegando hostias. O que te quiten el onplay de Shanks, que veremos luego, te hace bastante daño. Entonces, el tener una amenaza como el Zoro, que sí que te la puede congelar algún turno, perfecto, pero ya se está gastando el congelar ahí. Y en el momento en el que no te lo pueda congelar, Zoro se lleva por delante todo Barbanegra que haya en mesa. Pero todo, en plan, que te han plantado 3 Barbanegras, hay de estos que son 12.000 blockers y todo, no te preocupes. Te meto 3 bimbazos como 3 soles de 16.000, y esos Barbanegras duran muy poquito, porque aparte la mano de Barbanegra sufre mucho, todos lo sabemos, la mano de Barbanegra baja. Y toda la nada que le metas un poco de agresividad, que puedes llegar a hacerlo entre Hody Jones, todos los 5 que tienes ahí para ir pegando. Puedes hacerle bastantes destrozos y como plantes 2 toros en campo, sí que ya ahí se acabó. Si hay 2 toros en mesa, Barbanegra pierde siempre. Si consigues plantar 2 toros y sobrevivir al siguiente turno de Barbanegra, se acabó. Ahí se acabó. Ahí ya no puede hacer nada. Ahí ya le metes semejante paliza que no sabe ni por dónde le vienen. Así que, es una carta tech. No te hace que el enfrentamiento contra Barbanegra sea favorable o 50-50, pero a lo mejor pasas de ser un 70-30 a un 60-40. Que tu peor matchup en todo el meta sea un 60-40 es como... Ok. Me parece bien. Te lo firmo bien. Viniendo de donde veníamos, te lo firmo encantado. Y aparte, ¿qué es eso? Doffy no es un... Es un problema, pero es un problema con el que puedes jugar. Pluffy, lo mismo. Pluffy probablemente, yo creo que es... Pegándose con Shanks, está en top 3, top 4. Y contra ambos, contra Pluffy va es algo mejor. Y contra Shanks es un 50-50. O sea, Black Yellow, más de lo mismo. O sea, de los... Vamos a poner un top 5 de decks, que serían Doffy, Barba Negra, Pluffy, Shanks, Black Yellow. Doffy bien, Barba Negra mal, Pluffy bien, Shanks 50-50, y Black Yellow bien. O sea, tienes realmente muy buenos matchups arriba. Así que yo creo que Bonnie, en OP9, va a poder hacer incluso bastante más de lo que había hecho en sets anteriores, de lo cual me alegro. Y esta carta va un poco en ese sentido. Entiendo que hay gente que la puede ver excesiva y aparte en el precio en el que está ahora, se podría eso, llegar a quitar Zoros, meter el Kif Extra, meter alguna que otra cosa más. Problema de hacer esto, que es lo que digo, el matchup contra Barba Negra se te vuelve mucho, mucho más duro. Luego llevamos una Bonnie. Este one off lo llevo por una razón inconcreta. es la mítica carta que uno, puedo sacar relativamente fácil de Bonnie, la puedo llegar a ver, compro que haya gente que no quiera llevar un one off y te la quieras quitar a cambio de meter, por ejemplo, el tercer Kif o incluso un tercer Zoro. Pero, es una carta que te hace ganar muy muy fácil ciertos matchups que, por ejemplo, dependan... El ejemplo más claro es el Black Yellow. Black Yellow, una vez que te empieza a entrar en la rueda y sabes que ha gastado los pequeñitos y que ahora te va a cagar un Moria, tú le juegas la Bonnie y ganas instantáneo porque le cortas la cadena. Se la cortas de vez, no puede transformarse. Así que, solo con eso y plantar algún blocker don para girar, aguantar el turno y tal, ya prácticamente has ganado. Y hay muchas otras opciones, por ejemplo, la capacidad de congelar Jacks, que te puede llegar a comprar el tiempo suficiente... Tiene unas cuantas cosas... Porque es eso, muchas veces si Jack te lo cagan en 7, tú al turno siguiente estás en 8, con lo cual no puedes llegar al Shanks y fregar ese turno extra al Jack en muchas partidas me ha dado una situación ultra favorable. Es una carta que me gusta tener de Tech de 1 a 2 copias precisamente para ese tipo de situaciones, pero esto es muy, muy gusto personal, subjetivo mío y ya digo, esta carta la podéis llegar a cambiar si no os gusta por cualquiera de las otras opciones. Luego llevamos un par de Basil, aquí hay gente que por ejemplo no lleva la Bonnie y lleva 3 Basil. Yo no quiero abusar de ellos porque ya tenemos mucho Brick, Jody, Zoro, Keith, Duffy, Shanks, o sea, tenemos bastante ladrillo y meter 4, por ejemplo, Hawkins es meter mucho ladrillo a mayores, pero es muy bueno, sobre todo en matchup de negro clásico. Problema, negro clásico baja, se ha visto y se está viendo que aquí en Europa habrá que verlo porque hay mucho fan de negro clásico de ST14, de Luchi, etcétera, etcétera. Pero es cierto que esos decks sufren mucho en el meta actual, o sea, Barba Negra les hace un destrozo, a Duffy depende cual versión sufren muchísimo contra ellos, Black Yellow les sigue ganando bien, o sea, no tienen un meta ultra favorable. y esta es una carta que brillaba en esos matchup, brillaba contra Luchi, brillaba contra el ST14, ahora que ya no está tan tan fuerte eso, no sé cómo de ultra, ultra, ultra necesario es el basil. Es cierto que sigue siendo un coste 6, con lo cual ya se dificulta que te lo puedan quitar ciertos matchup, por ejemplo, contra un Duffy ya no te es tan fácil que te lo quite de en medio, que te lo bounce a la mano o al botón del deck, lo que sea, y ahí se empieza a complicar un poco. Aparte, es un blocker que cuesta que lo quiten del campo lo que no está escrito, sigue teniendo obviamente su utilidad y por eso llevamos estas dos copias porque aparte es buscable. Entonces, si lo necesitamos mucho en un matcha podemos llegar a encontrarlo. 4 Carrot, esto sí que me parece obligatorio, es un 5-6000 counter 1000 que al atacar y al entrar en el campo congelas un 7 o menos del rival. Esto contra Duffy es Jesucristo, contra Luffy es Jesucristo, contra el Black Yellow es buenísimo, empiezas a sumar y es que es una carta que es que te mete un nivel de potencia en el deck espectacular. Y esto es un poco por lo que ya estáis viendo, Bonnie está evolucionando de una lista más cerrada de arquetipos a lo mejor de cada casa. Carrot es lo mejor de Minx, Jody es lo mejor de Fishman, Shanks es lo mejor de Film, Duffy es lo mejor de Don Quixote Pirates, Keith es de lo mejor de Supernova, que es el propio arquetipo junto con Cavendish, está un poco haciendo batiburrillo, por lo cual creo que el evento de dos este que se anunció va a entrar bastante fresco aquí, porque la capacidad de poder buscar todo esto con una sola carta va a ser espectacular, aparte puedes buscar tus cincos, el seis, el Cavendish, lo único que no podrías buscar que realmente a veces buscas es esto y los counters 2000, pero bueno, muy muy útiles, la Bonnie Buscadora es básicamente por tema de encontrar los 2000, encontrar el Blocker de Killer, que también es una opción, encontrar los Keith, encontrar los Cavendish, sigue siendo una carta muy muy útil y te hace de pseudo-blocker, que ya no es solo el hecho de que encuentra, que es una de las razones por las que me dolió quitar la BB5, ya no es solo la consistencia del doble buscador, que es algo muy bueno, es el hecho de que, ¿cómo decirlo? te hacen de Blocker, la capacidad y el planteamiento de partida, por ejemplo, contra Dex como Pluffy, cambia mucho de si puedes tú meter un buscador en turno 1 o no, porque si tú consigues meter un buscador en turno de 2 dones y girar, buscar y demás, ya no es solo que has ganado valor porque has buscado cartas que te van a venir bien en el matchup, sino que has conseguido plantarle un Blocker con lo cual no te va a poder quitar la primera vida ni te va a poder presionar la vida o la mano el primer turno, ¿por qué? porque te va a forzar a, o sea, le vas a forzar tú a él, perdón, a pegarle a este Blocker porque si no vas a seguir ganando, bueno, este buscador que hace de Blocker básicamente, porque si no vas a seguir ganando ventaja de cartas y de cartas y de cartas. Entonces, que en tu mano inicial se haga un buscador es mucho más probable si llevas 8 que si llevas 4, eso creo que no hay que explicar el por qué. Entonces, sí que en ese sentido me seguía molando el dual buscador, la versión dual, pero es que me han dado bastante mejores resultados generalmente esta que la versión de doble arquetipo. Básicamente, porque sí, es cambiar unos counters 2000 por otro que hizo, te puede dar mejores resultados o demás, que dices, bueno, cambias los 2000, ganas consistencia, pero es que tienes que meter los 4 spots de Baby Five, que esos 4 spots tienen que salir de a lo mejor quitarte los toros, bajar el número de HODIS o puedes bajar el número de DOFIS al ser buscable y demás, pero no me acabo de sentir tan a gusto el teniendo que quitar número de cartas de este tipo, entonces, por ahora, lo que mejor resulta me ha dado es esto, luego tenemos el Shanks de Film, que es un 9-11.000, números muy muy buenos, y on play destruyes un personaje rastreado del rival, esto combinado con tu habilidad, que aparte, en turno de 10 dones va perfecto, porque te deja, en 10 dones meto esto, 9 te exploto y me dejo el don para la habilidad justo, si no tengo recuperadores es impresionante, y es lo que digo, en negro contra negro clásico va muy bien, que me bajas Jack, pum, Shanks, que me bajas Moria y me pegas o lo que sea, pues, te lo acabo girando el turno siguiente y luego Shanks, pum, explota, sobre todo va contra Jack, o sea, Jack te giro, te mato algo, yo pum, Shanks, ya está, aparcado, se finí, es muy muy buena, y bueno, a ver, contra negro clásico va bien, pero también contra otros days de control, por ejemplo, Enel, te meto a Ace de rush y te pego, y yo, vale, pum, Shanks, explotó el Ace, es un anti-bosses por naturaleza espectacular y aparte con con la habilidad del líder no tiene sentido, y luego llevamos tres eventos de cero, ¿por qué tres? porque tengo mucho ladrillo, hay gente que lleva dos, a mí me gusta llevar tres, consistencia ante todo, viva la consistencia, y nada, me he enrollado como un cabrón, perdonad, sabéis que este es mi deck favorito a la hora de competir, junto con Uta también para divertirme, y me he enrollado un poco de más, espero que no, que nos moleste en ese sentido, así que nada, vamos a buscar una partida así que sea medio decente, y en cuanto encontramos una pues volvemos y le damos, vale, pues ya estamos por aquí, nos ha salido un pluffy, vale, tenemos salida de Doffy con blockers Cavendish, y vamos segundos, creo que es mano lo suficientemente buena como para poder kipearla, el por uno, obviamente tienen buscador, son así de buenos, Sangorog, ok, me da turno, sin más, hombre, la cantidad de blockers de dos que tenemos es bastante graciosa, vamos a simplemente plantar un killer y pasar, aquí lo suyo es que se rampe y me baje un 4, oro, ok, continúa buscando y metiéndome presión, aquí este primero lo podemos asumir, Carrot es muy buena opción, vale, ahora ya se me complica, creo que voy a probar, ah, cara, que es la putada, creo que sí que aquí que tengo que llenar ya la mesa, porque él se va a ir a 5, 7, me va a hacer Luffy Sangoro, me pega, me pega, puedo más o menos protegerme, asumiendo uno o ninguno, dependiendo, y luego ya le puedo empezar a encadenar, creo que sí que va a ser mi play, hacer esto y esto, bueno, a ver, la acabo de jugar mal porque estaba pensando y comentando y se me ha ido, que es lo que digo, tendría que haber hecho el ataque de 5 primero y luego bajar esto, vale, le he quemado al Sangoro, debe tener otro, otra jugada disponible, aquí casi seguro que se rampea, así que se pica otra vida, me pega de 6, aquí básicamente estoy bastante obligado a hacer esto, y me mete el kit de 5, ok, ok, y me pega de 6, que esta sí que la sumimos, un poco putada, pero bueno, no traigo, vale, el late empieza a pintarnos bien, puedo hacer 5 idoidón, con lo cual ya tengo congelado un no lo bloqueo, robo, me genero, ventaja, y chill, o, a ver, que esto va a caer siempre, de los siempres, meto, primero que nada, entonces ahora el siguiente turno es 5idón, 5idón, vale, aquí que prefiero congelarle, voy a congelarle aquí, voy a congelarle aquí, congelación, y ahora tengo que decidir si me quiero quedar el don para solo tener que asumir un ataque, y luego son 8, 5, me recupero, voy a 5 y puedo bajar otro, así que creo que aquí, sí que puedo dar don por darle utilidad, y ahora si quiere gastar removal aquí, pues que me lo gaste, me va de 6, aprovechamos valor ya directo, y vamos a un 2000, aquí es un poco putada, porque yo probablemente mi siguiente turno es 5-5, y puedo hacerlo, y doble congelar, aquí asumo, rampea y mama, rampea y mama, ok, no hay problema, ni prisa, me quita la carro, te entiendo, vale, y yo aquí sigo con el plan, un poco plan putada, pero bueno, bueno, podría generarme mano, dejándome don y dando aquí, pero prefiero tener algo de mesa, entonces, voy a hacer esto aquí, perfecto, gastamos, contra carrot, congela, siguiente turno ya empiezan a caer doffis, y aparte dejándome don y pudiendo darlo aquí, pega de 9, este lo asumimos, este señor tampoco me disgusta, pero prefiero empezar en cadenas doffis, sangoro, ok, hijo de puta, eso me ha dolido, aquí sí que he estirado un 2.000, aquí asumimos, shacks es bueno también, vale, aquí es muy fácil, aquí es esto, aquí, aquí y aquí, voy a pegarte aquí, esto lo asumes, voy a pegarlo otra vez de 5, y aquí, te voy a pegar otra vez aquí, y congelo aquí, perfecto, voy a dar don aquí, y paso turno, y lo bueno, caben disprotegido, blocker, doncito, full chilling, me giraré a este, me giraré a este, perfecto, gracias por dejarme girar esto de gratis, y, no bloqueo, y me voy a quitar esto, y esto, y ahora a ver por donde tira, el 7 aquí, quiero sacrificar esto, me fastidia, pero creo que no me queda otra, vale, soy muy bueno, es lo que hay, lo siento, es que soy demasiado bueno para este juego, vale, entonces va a ir congelado esto, esto, entonces no es un problema, el problema es esto, aquí, ok, pues esto pega aquí, vale, evento, don menos 2, y tienes que gastar otra cartita, carachi, pego aquí, congelo aquí, pero luego esto congela, esto, esto y esto, de 6 aquí, congelo aquí, vale, bien, gama regalo de navidad, congelado, congelado, y congela el blocker, de 6 aquí, y congelo aquí, dame otra carta, gracias, y congelo aquí, y congelo aquí, nunca nos va a servir, así que se lo ponemos, si el otro hubiera sobrevivido, ese don se quedaba ahí, y no se lo poníamos al killer, para poder que solo tuviera un ataque, de esta forma, estamos, más o menos safe, de hecho, no debería tener forma de hacernos letal este turno, no debería tener forma de hacernos letal este turno, y robo carta, y robo carta, y robo carta, dios, que puto asco, tío, a ver, congelo, 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 no, es que de hecho, mato uno, congelo, congelo todo, y echarme una risa, a ver, que podría tirarme a letal, porque pego de 7, entra siempre, pego, 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 tener, tengo letal, tener, tener, lo que es, tener, tengo letal siempre, pero, pero, eh, haciéndolo de esta forma también, te pego de 10 aquí, si quieres gastar el evento de 1, que lo gaste, perfecto, eh, te puedo, nada, aquí le eches, 1, 2 y 3, eh, caben, dis aquí, me enderezo dos dones, eh, Carrot, aquí, congelo aquí, estaba pensando si pegar 6 y 6, o 7 y 5, voy a pegar 6 y 6, así, si hay 2 miles, hostia, voy a obligarle a gastar un evento de 1 aquí, uy, que dolor, ahí va el 2000, ouch, esa, esa tiene que joder, hostia puta, si tiene que joder esa mierda, a ver, aquí puedo, realmente puedo pegar de 7, porque debo que sea tan malo de cagar la, tan a lo bestia, es 7-6, y te quito la última vida, ¿qué es eso? Podría haberme tirado a la letal, pero si me hacía la de evento de 1, que pilla evento de 1, que le da 2000 a dolor y tal, no, no he hecho las cuentas, porque podía salirme mal, pero en el momento no he que robado el dofi, así como, ok, bájame el de 9 si quieres, y pégame, me la pe... te paro ese ataque y ya he ganado, pero ahora me bajas el luffy de rush, y ok, y con esta mesa no tienes forma de salir vivo de aquí, no la he jugado del todo clean, no me ha acabado de gustar del todo como la he jugado, pero bueno, para de ejemplo vale, sirve ponerte dos blocos, GG, a ver, hemos tenido algo de suerte con el dofi, pero esto ya solo te da un control enorme, te da una capacidad bastante, bastante buena, el... el solo nuevo ya hemos visto, que en este matchup, si lo das metido en curva bien, te puede llegar a salvar, si vas sin par, sobre todo, pero es muy raro que vayas sin par, los plufis suelen querer ir a ellos, pero si lo das jugando nuevo en 10 dones, si él no te ha metido mucha presión, puedes estar relativamente tranquilo, pero también te digo, no me ha jugado luffy taros, que es también donde le sueles hacer bastante daño, porque quieres que no, al hacer la escalera, luego ya con la habilidad de Bonnie, de dejarte el doncito, puedes aprovecharla más, al habernos no hecho eso, me ha dejado poner dones en killer, muy muy fácil, pero bueno, esto ya digo, lo comenté antes, es para barba negra, si en vuestra zona no se está jugando teach, no hay barba negra, estos dos zoros pueden salir muy muy fácil, esta es la lista que llevamos, y la verdad que me gusta bastante, la única cosa que me estoy planteando, es si meter un tercer kid, meter un tercer kid, si hay mucho dofi, un tercer kid, si que hace falta, como comenté antes, pero bueno, contento con ella, a lo mejor bajas a tres joy, y subas a tres kids, es una opción, es eso, si hay mucho dofi, como ya dije, pero, estoy contento, ya digo, aún está en fase de testeo, prueba, error, y demás, pero por ahora, la verdad es que me ha gustado, el cooking que hemos hecho, así que nada, voy a seguir testeando, y obviamente a medida que vaya avanzando el set, la iré actualizando, iré poniendo alguna que otra cosilla nueva, y novedades, y obviamente, si tenéis algún tipo de feedback, algún tipo de cosita, también me la podéis dejar, como siempre, abajo en comentarios, también tenéis discord, tenéis el canal, con más de mil personas, para discutir, tema de cartas, opciones, estrategias, y demás, también me podéis contactar a mí, tenéis twitter, instagram, todo abajo en la descripción, y nada, lo de siempre, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle a like, suscribíos, me apoyáis un montón con eso, y me animáis a seguir haciendo contenido, activad las notificaciones, si queréis estar al tanto, de cada vez que subo vídeo, que prácticamente es, bueno, y prácticamente es todos los días, y poquita cosa más, nos vemos en el próximo, adiós.